Las bancadas de la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, anunciaron en conferencia de prensa que van a donar un mes de dieta para apoyar a las localidades afectadas en Guerrero. Para que las y los diputados, los legisladores en general, aporten un mes de su dieta para coadyuvar, a paliar los graves problemas que está teniendo el estado de Guerrero, especialmente uno de los puntos animadores del desarrollo para el estado, que es sin lugar a duras Acapulco. Forma parte de los ingresos directos que tienen las y los diputados, lo hacemos de manera solidaria, pero también de manera convencida. Hay un dolor profundo por la pérdida de todo, de todo es de todo. No es posible que ante la desgracia de los guerrerenses, de los acapulquenses, estén haciendo y manifestando este coraje que traen. Solo están utilizando este tema tan sensible para hacer un posicionamiento fatal que no abona nada. Lo que hoy hacemos es un granito de arena que les reconozco y le agradezco a mis compañeras y compañeros diputados porque lo que están aportando es su salario de un mes, pero que sabemos que con ello pretendemos dar algo de alivio o respiro a alguna familia.